¿Estaba yo tan tranquilo mirando Steam y de repente que me encuentro actualización PID y no una actualización de pocos gigas, ¿no? ¡4 gigas de actualización! ¿Qué será? Muy buenas a todos y estamos en un nuevo vídeo y estamos en la mayor actualización de PID2. En serio os lo digo, no exagero, es bestial, brutal. Todos los adjetivos grandiosos que existen se describen en este DLC. PID2, el tiempo que llevan el mercado y sacan ahora este pedazo de DLC. Os lo voy a comentar lo que trae, ¿vale? Pero es increíble, o sea que vamos allá porque hay mucho contenido. Para empezar, lo primero es que han arreglado unos bugs, ¿vale? Significativos que, bueno, que temas como de algunas skills y poco más, ¿sabes? Eso no es lo importante. Lo importante es esto, bien. Aquí abajo veis una barrita más o menos de unos iconos, mejor dicho, que son los días de la actualización. Esta actualización consta de 10 días, ¿vale? Desde la 1 hasta la 10, lógicamente. Y cada día, en serio, atentos, ¿eh? Cada día trae una cosa nueva. Como añaden algo nuevo al juego, o sea, el DLC ya te viene con los 4 GB, creo, ¿eh? Creo que ya te viene con los 4 GB, sí, bueno, te viene con los 4 GB, pero creo que eso es todo. Y luego ya te dan acceso a cada una de ellas. Gratis, ¿eh? Esto es gratuito, recordadlo, gratuito. Bien, vamos a empezar con lo primero. Aquí te sale un botón de play. Vale, vamos a quitar un momento esta musiquita, ¿vale? Y esto aquí te sale un trailer que dejaré el link en la descripción. Y es del segundo día, ¿vale? Que más adelante hablaremos de la nueva casa, básicamente, donde vas a estar alojado. Eh, pedidos free to play hasta, bueno, el 16 de octubre, ¿vale? O sea, que lo tenéis ahí. Eh, tenéis un 75% en el juego y un 75% en los DLCs. Aprovecharlo. Está muy bien. De un DLC que cueste 6 euros serían unos 1,49€ o algo así. O sea, que está muy bien. Hacedlo. Os lo recomiendo 100%. Empezamos con el primer día, que son nuevas dificultades. Bien, si bajamos por aquí te salen las nuevas dificultades que hay. Yo ya las he probado en el juego. Y en serio, son bestiales. Eh, anteriormente teníamos el máximo era Deadwish, ¿vale? Estaba Overkill, ¿vale? Que muchos lo recordarán. Overkill que era, uuuh, hace mucho tiempo. Luego salió Deadwish. Y han sacado, ¿vale? Añadiendo dos nuevas dificultades para el juego, ¿vale? Eh, veis aquí. Estos son los que van a traer las nuevas dificultades. Y aquí podéis leer las características que hay, ¿vale? Por ejemplo, como hay una característica adicional. Las excavadoras, ¿vale? No pueden ser aturdidos en cualquier dificultad. Además, de nivel 2, ahora puedo correr. O sea, bestial. Mmm... Vale, está un poco mal traducido. Pero bueno, los que jugáis a PID lo entenderéis. Luego tenemos el día 2, en el que estamos. Que por ahora... No sé cómo deben ser los demás dereces, pero es que este es bestial. Lo he probado y es bestial, ¿vale? Lo que te viene es que ahora te dan una nueva casa de seguridad, ¿no? Como viene aquí. La antigua casa en la que tenía el antiguo refugio. Lo queman, como podéis ver en el trailer. Ya te dan una nueva. Es inmensa de grande. Está composta en tres plantas. La planta baja. Bueno, o sea, el sótano. La planta normal. Y la planta de arriba. Vais a ver... En serio os lo digo. Luego os pondré más adelante un vídeo en el que... Mis primeras impresiones de... Viendo la casa. Y son increíbles. Tiene infinidad de cosas. Vamos a empezar. Aquí te sale todo, ¿no? ¿Vale? Lo que hay. Esto te sale las cosas que mejorar, ¿vale? Porque en un principio te sale todo como... Que está con cajas, ¿no? Como si hubieras llegado. Pero luego consiguiendo monedas que... Ya os he explicado. Que os estaré explicando la... En la... Mis primeras impresiones, vaya. Para mejorarlo, ¿vale? Te sale aquí para mejorarlo, ¿vale? Todo lo que hay. Y bueno, aquí invitación. ¡Ostras! A esto. Puedes invitar amigos y compañeros. Uy, que me sale. De atracadores a tu casa segura, ¿vale? Bueno, a tu refugio, vaya. Escúchame, o sea... Puedes tenerlo todo mejor e invitar a tus amigos. O sea, increíble, ¿eh? Luego está este mayordomo que como no es... El amo. Es lo mejor. Bueno, y ahora pasamos a los demás días, ¿vale? Que empecemos con el día 3, que es... O sea, mañana. El new pack... Eh... Mask pack. Bueno, mañana. O sea, depende de cuando os estéis viendo, ¿vale? Pero ahora mismo cuando estoy grabando solo hay... Estamos hasta el día 2. New mask pack. Es decir, que... Habrá un nuevo pack de máscaras, ¿no? Que eso está muy bien. Gratuito, recordar. Eh... Y parece así como... No sé... No sé si hay la imagen tendrá algo que ver, como... Pero parece como... El típico hombre que con un gabardina fumando. Pero bueno. Bien, esto es... Eh... Que en... En la... En la posición donde están... Eh... Las granadas, dinamitas, las cartas y todo eso... Aquí habrá un nuevo... Una nueva arma. No sé cómo llamarlo, ¿vale? Eh... Pero bueno. Está bien, ¿vale? Para un día está bien. Bastante bien. Vale, eh... New save. Vale. Esto va a ser seguramente un nuevo... Un nuevo personaje, ¿vale? Es lo más posible. Vamos a pasar al siguiente. New enemy. Nuevo enemigo. Veis esta barrita, ¿no? Bueno, esta barrita. Este signo. Este signo es de vida. Me preocupa mucho porque entre las dificultades que han puesto... Y que ahora... Viendo esto de Vidic, nuevo enemigo... Y... Enemies refueres, refuerzos enemigos... Seguramente sea uno que gelee. Eh... Día 7. Nuevo pack de máscaras. Mmm... No... No hay nada más que decir. Un nuevo pack. Ya veremos de qué trata. Día 8. Mutators. Eh... Reglas. Que pueden estar muy rotas. No... No... La verdad que no... No sé qué va a ser esto. Os lo aseguro. O sea, de todo lo que hay... Es lo único que no entiendo... Más o menos de qué es. Pasamos al día 9. Nueva arma. Atentos, eh. Nueva arma. Y si son tiendasgos... Boom. O sea, que será algo relacionado con los explosivos. Eh... Día 10. Haste. Retornamos a lo clásico. Volvemos atrás. Eh... El clásico. Puede ser... Escucharme. Puede ser que sea un Haste... Del PD2 Classic. ¿Vale? Del anterior al PD2. Y puede estar muy bien. Y... ¿Qué queréis que os diga... Esta bestia? O sea... Me encanta. Me encanta. Eh... Lo que están haciendo es brutal. Y les felicito, eh. Eh... No miento si... Es el DLC de... De todos los juegos en general. El DLC más bestial que he visto desde hace muchísimo tiempo, eh. Y no tengo nada más que decir. Eh... Un aplauso, ¿vale? Un aplauso gigantesco para los de PD2. No... No es increíble. Ya está. No... No tengo nada que decir. Os dejo con el vídeo. Bien, a ver. Ya hay tíos aquí. ¿Qué? Hablar con Hiro. Jimmy, que está aquí... Está más borracho que yo que sé. Vale, a ver. Y... Bonnie. Están todos los personajes aquí. Tío. En serio. La katana... Qué guapo. Oh. Me está encantando, eh. Y no he visto mucho. Vale. Vamos a ver. Uy. 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 Bonnie. No. Esto está desde la pared. Vale. ¿Esto qué es? Uy. Uy. Lo que hay aquí, señores. ¿Pero qué es esto? Vamos a empezar por aquí. ¿Qué es este? Bonnie. A ver, a ver, a ver. Desafío diario para el refugio. Vale, parece ser que hay desafíos. Solo un rápido escaneo, luego otro y luego otro. ¿Esto qué es? Compete el trabajo en punto de ebullición en menos de 20 minutos sabiendo... Espere en 23 horas. Recompensa monedas de la cantidad para mejorar el refugio. Yo tengo modificado. Para mejorar el refugio, señores, eh. Esto es en plan GTA, que se pueden mejorar las cosas. ¿Cómo? GTA, sí. O sea, me refería a mejorar en plan cuando comprabas la casa que podías añadir mejora. Vamos a seguir por aquí que hay. Por aquí no se puede coger nada, ¿no? A ver. Está con Sokol. Que está con esto de esquí. WTF. Luego tenemos a Dragon, que está aquí haciendo... Haciendo un poco de... De pectorales. Y... Buah. Eh, aquí. ¿Y esta sala? Lo... Es que están todos. Ah. Está toda la cinta de... Vale, ya. Las máscaras. Qué guapo está, macho. Oh. Ey. Ey. Ah, este es el mayordomo. Vaya. Vale, vamos a ir por aquí a ver qué hay. Esto. Wow. Wow, wow, wow. A ver, a ver, a ver. Poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Se ha haciéndido la luz. Se ha haciéndido la luz al entrar yo. Ey. Más luces. No, ey, qué chulo. Y aquí... Guah. Guah. Te sale el puente extranjero. Díglo que tengo. Guah. Y... Sí. Lo... O sea, cuanto... Me imagino que cuanto más dinero haya en la puente extranjera, más se llena esto. Pero creo que yo ya no puedo llevar nada más. Porque mira todo lo que tengo. Igual. Esto se rebosa más, pero... Está bien. Esta es la caja fuerte de la puente extranjera. Perfecto. Pues vamos a ir... Por aquí arriba. Uy, uy, uy. ¿Por aquí qué hay? Las armas. Lleno de AK-47. Ey. John. Para tomar munición. Ah, vale, vale. Munición infinita aquí, ¿no? Sí. Munición infinita. Perfecto. Esta puerta... Bueno. No. Lol. ¿Qué es esto? C4s. Vale. C4s y... Un ordenador, vale. Eh... Wow. Drop your pants here and you will reset from... Vale, no. No. No lo voy a hacer. Vale. Me piro. Eh... Buah. Qué chulo. Aquí hay... Esta sala... Ay, 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 el nigga. Ay, ay, James. Qué grandes, tío. Y a ver por... ¿Hay algún sitio más que nos hayamos dejado? Vale, ya hay para ir arriba. Vale, pero primero quiero ver... Vale, por aquí hemos bajado. Eh... ¿Por aquí qué hay? ¡Lol! ¡Lol! Como el garaje, ¿no? El garaje, sí. Dinday y Rast. ¡Madre mía! Bien, ahí está el osito. ¿Vale? El rosa. Ey, mis dos máscaras ahí. Ey. Puse para hacer el pdhast. ¿Esto qué es? ¿When I put? ¡Lol! Es... ¡Ay, sale la publicidad del counter! ¡Lol! Y, por ejemplo, si me quiero comprar algo de esto... Mintcoin Search. ¿Lol, tío? ¡Ah, te sale esto es como el... Vale, te sale más de... Más mierdecilla, menos... Vale. Vale, vale, vale. ¿Qué como los tanks aquí? Puro Steam. ¡Lol! Y aquí te sale todo, ¿no? Sí, todas las... ¡Bua! ¡Bua! ¡Ay, Dios mío! Esto lo vamos a dejar para luego porque está... Está muy suculento. La verdad. Por aquí no hay nada más. No estoy viendo todo porque... Este es nuestro famoso camión. Eh, bien. Y esto es... Esto lo hemos visto. Esto... Sí, esto lleva por aquí. Vale, aquí vamos por aquí arriba. Pues... Nos faltaba una parte que es y arriba, ¿no? A ver que... No sé si hay algo. Sí, sí, ahí. Están todos... Están las cámaras. Vale. Un aire acondicionado ahí. Que no falte. Vaya carita la quemada tienes, Hostel. Y Dallas. Para salir a crimen. Esto vale. Para irnos de aquí. ¡Lol! ¿Y esto? ¿He placerado sus archivos del FBI? ¿Qué es esto? ¿Clendon? ¿Lo ha de incompleto? ¡Lol! Se le han currado mucho, eh. Te lo digo en serio. Se le han currado mucho esta actualización. ¿Esto qué es? Ah, los mensajes. ¡Ey, ey, ey, ey! Amigo. Ah, todas las... ¿Cómo se llama? Todas las... Los misiones que has hecho bien. Que has fallado y todo eso. Esto es la tabla. Vale, eso es todo lo mismo. Y... Agencia... Sí, esto lo hemos visto. Ah, sí. Esto es lo de los bulldozers, ¿no? Sí, cloques y todo esto. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! Abandonar refugio, sí. Vamos a abandonar. Perfecto. Vale, vale, vale. A ver. Si le damos a refugio, nos sale todo esto, ¿vale? Trofeos... ¿Esto qué es? Ah, trofeos para... ¡Qué guapo! ¡En serio! Vale, esto... Vale, vale, vale. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! O sea... Espera, ¿acabo de ver una mini sentry? ¡Una mini sentry, tío! ¡Buah! Vale, esto es... Que vas haciendo cosas, te lo pone ahí, como desbloquearlo, ¿no? Haciendo tal... Y te van poniendo esto en el refugio, ¿vale? Te ponen ese... Ese... Samurai, vaya. Estos guantes de boxeo... Esto de francotirador... Y... La de... ¡Aaah! ¡Aaah! Esto ya es otro juego en el God Simulator. Trabajos secundarios, vale. Desafío diario del refugio. Un miembro del equipo tendrá un nuevo desafío para ti todos los días, ¿vale? Reúnete con ellos en el refugio, como hemos hablado con antes. Para acceder a su desafío y luego usar al mundo para completar los requerimientos. Completar el desafío y recibirás unas monedas de Continental para tomarte la molestia. Wicke ha logrado que todos en el PID Gang sean miembros del Continental, por lo que obtendrás monedas por cada trabajo que logres. Con suficiente monedas, Charlie y sus chicos vendrán de visita a recordar por nosotros, asegurando de que todo el trabajo no quede registrado. Perfecto. ¿Y esto qué es? Información, desafíos, ¿vale? Los trabajos diarios que te dicen lo que te dan, las recompensas. A ver, ¿esto qué es? Mejora de arma y mejora de equipo, ¿vale? Y te lo aseguran, ¿vale? Y ahí te dan trabajo, bueno, son trabajos mensuales y trabajos... Pero a ver, aquí seis monedas. Un monedas del Continental, perfecto. Vale, y vamos a ver, mapa de salas, te pone aquí la planta baja, el sótano, todo... Buah... Qué bestial, por ejemplo, un despacho más cómodo con una pequeña televisión. Nada más se empieza a sentir que este sitio podría ser dinero del Centro de Operaciones de Gaunt. Eh... Te costaba 12 monedas. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like por esta increíble y pedazo de actualización que se han marcado los de Payday. Y nada, espero que os haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!